Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parece que tú estáis dura Toma dulce, trata la plata Con un paso, uso de yaca Fumo de la mata y no se atrapa Pase la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Fumo de la mata y no se atrapa Fumo de la mata y no se atrapa Con una como usted Llevo loco como tener mi género Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina, sentíme enferme Venga pa' acá